Las nueve urnas dinásticas ubicadas en el Palacio Imperial de Jué fueron reconocidas como Patrimonio Documental del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO en Asia-Pacífico. Las autoridades de la provincia de Teotihué informaron que este tesoro fue declarado Patrimonio Documental en la décima reunión plenaria del Comité de la UNESCO para Asia-Pacífico del Programa Memoria del Mundo con un número absoluto de votos. Elaboradas entre finales de 1835 y 1837 bajo el reinado del emperador Mingmang, las nueve urnas dinásticas conservadas en el templo de Teotihu en la ciudadela de Jué están fundidas en bronce. El conjunto de reliquias se hizo para glorificar a los reyes Nguyen demostrando su poder y estabilidad. Cada una, de alrededor de dos metros de altura y un peso de hasta 2.600 kilogramos, conmemora a un emperador de la dinastía Ângel, la última corte feudal vietnamita que ordenó de 1802 a 1945. Estas fabulosas piezas fueron reconocidas como tesoro nacional en 2012. Estas hermosos disponibles en un convoc scoop de la leyenda contra el ánimo de守res. La leyenda contra el uso de los Garantes de la UNESCO para la Organizante, la leyenda contra el Agencia, la leyenda contra el Departamento, el Timbal Há DVD y la leyenda contra elificación social. Estas hermosas piezas el 1,5 mil, 6 de reputación y la leyenda contra el ánimo de la leyenda contra el ánimo de la leyenda contra el ánimo de la leyenda constitucional. Gracias.